Muy buenas amigos y suscriptores de YouTube, soy Josh, bienvenido a nuestra sección de Blog Acordes. Como todos los martes, aquí estamos nuevamente con ustedes. Vamos con el logo y comencemos con el video. Hoy les traemos una canción que les va a encantar y que nos han solicitado. Vamos con los acordes. Gracias por ver el video. Tócame, Espíritu Santo. Tócame, Espíritu de Dios. Ven y tócame, Espíritu de Dios. Tócame, Espíritu Santo. Ven y tócame, Espíritu de Dios. Lléname, Espíritu de Dios. Que yo quiero sentir la fuerza de tu amor. Ven y lléname, Espíritu de Dios. Lléname, Espíritu de Dios. Lléname, Espíritu de Dios. Y es que yo quiero sentir la fuerza de tu amor. La fuerza de tu amor. Ven y lléname, Espíritu de Dios. 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 Ven y sáname Espíritu de Dios 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 Ven y sáname Espíritu de Dios